Entroso, esta sala será tu tumba. ¡Ay no, bicho raro! ¿Y crees que un escudito de fuerza me va a parar? ¡Eres mío! ¡Estás acabado! ¡Mantén la puerta! 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 ¡Pasa a ti mismo! ¡No debe pasar! ¡Pasa a ti mismo! ¡Pasa a ti mismo! ¡Que no pase! Demasiado lento ¡Pasa a ti mismo! ¡Pasa a ti mismo! ¡Gracias!